No me lloras sin amor, no me lloras sin amor, no me lloras sin amor Quiero que vivas muy sola, que llores tu cara Quiero que siempre te quiten lo que tú más pierdas Quiero que toda alegría te vuelva al estar de que nunca consiga por mi ser feliz Que no olvides y cumplir, que amor, tu amor, me pides por ahí Quiero que sepas que existen las noches en ver Quiero que conozca tú y aunque nadie te quiera Quiero que nunca consiga siquiera un amigo que escuche las cosas que quererte decir Quiero que no olvides y cumplir, que amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Quiero que no olvides y cumplir, que amor, tu 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 amor Quiero que no olvides y cumplir, que amor, tu 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 amor Quiero que no olvides y cumplir, que amor, tu 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 amor, tu